el Mesías y será aplaudido por muchos líderes mundiales importantes. Viernes 28 de septiembre 2012. Mi muy querida hija, los grandes cambios en el mundo que predicen el advenimiento de mi segunda venida están a punto de desplegarse capa por capa. El tiempo de los impostores quienes afirman venir en mi nombre y presentarse ante el mundo está muy cercano. Mucha gente será engañada en creerle a estos falsos profetas porque ellos mismos se anunciarán con gran pompa. Pero uno de entre todos ellos engañará a muchos, pues se presentará como el rey de una manera humilde para convencer a la gente que él soy yo, Jesucristo. Este hombre le dirá al mundo que él es el Mesías y será aplaudido por muchos líderes mundiales importantes. Ellos lo presentarán primero como un líder político extraordinario y compasivo. Él será visto como un pacificador talentoso, como yo os he ya dicho. Sus eires de grandeza mostrarán una imagen mística, la cual parecerá ser de origen divino. Su hermosa apariencia y su personalidad seductora atraerá a las masas. Él debe ser anunciado al mundo pronto y su aparición será repentina. Aquellos líderes quienes lo presentarán como un salvador, el hombre que pondrá fin a la guerra en el Medio Oriente, son respetados en muchas partes del mundo. Es por esto que este falso Mesías será aceptado tan fácilmente. Después de algún tiempo, su apelación será propagada. Los medios de comunicación alabarán sus habilidades diplomáticas y su seguimiento será grande. Este es el hombre que se dirá ser el Mesías. Él dirá a todos que él es Jesucristo, quien ha vuelto para anunciar su segunda venida. Él es el Anticristo. No os dejéis engañar ni por un momento. Yo, Jesucristo, vine en carne la primera vez para salvar a la humanidad. Pero sabéis esto, no voy a venir en carne esta vez. Vendré como un ladrón en la noche. Voy a preparar al mundo a través de estos mensajes. Pero no voy a deciros ni el día ni la hora, porque no lo tenéis que saber. Sólo mi Padre conoce el momento. Anunciaré mi segunda venida antes de la señal de mi llegada, la cual aparecerá en los cielos de todo el mundo. Cualquier hombre que se dice ser Jesucristo y que camina sobre la tierra como un hombre es un mentiroso. Corred porque él traerá incalculable miseria y sufrimiento. Su engaño adormecerá almas en un falso amor de Dios. Él torcerá la verdad. Aquellos que le siguen están en gran peligro. Vuestro Jesús.